Queridos compatriotas, me es grato informar que ya cerramos el acuerdo con Pfizer para que nos entreguen 250.000 dosis de vacunas en marzo y 300.000 en abril, como parte de un total de 20 millones de dosis que se entregarán en los meses siguientes. Contaremos por lo menos con un mínimo de 5.050.000 dosis de Pfizer hasta el mes de junio. Asimismo, la COVAX Facility, que suministra vacunas de diversos proveedores, nos ha asignado 117.000 dosis adicionales de Pfizer durante el primer trimestre a partir de fines de febrero y 400.000 dosis de vacunas de AstraZeneca en el mes de marzo. Quiero ratificar que tenemos ya asegurado el embarque de un millón de dosis de vacunas de Sinopharm el 13 de febrero, aunque confiamos que se adelante la entrega de parte de este lote. Tengan la seguridad de que el Gobierno de Transición y Emergencia está haciendo todos los esfuerzos para cumplir con el compromiso de cuidar de la salud de todos los peruanos y peruanas. No bajemos la guardia y trabajemos juntos para superar este enorme desafío. Muchas gracias.